¿Qué cosa sucede con el apagón el 28 de diciembre? El pasado 28 de diciembre parecía una broma, ¿no? Miles de mexicanos comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes sobre fallas en el suministro de energía eléctrica. En varios estados del país, los ciudadanos se quedaron sin luz debido a un incendio en unos pastizales en el municipio de Padilla ubicado en Tamaulipas. ¿Qué pasó con este apagón, Juan de Ávila? ¿Qué podemos hacer? ¿Varios aparatos seguramente tronaron, Juan? Buenos días, te saludo, bienvenido aquí al estudio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Pues aquí con el gusto de saludarte en la última cápsula de tecnología de 2020. Ya, mañana se acaba el año. Les espero que todo el mundo la pase muy bien. Y les traigo, pues, la solución temporal a esto que pasó antier que fue un apagón. Efectivamente, 10.3 millones de personas, según CFE, resultaron afectadas. Entonces, si es la información oficial, pues yo creo que han de haber sido 20 o 30 millones. Bueno, el hecho es que hay unos aparatos que se llaman no-break, que aparentemente es igualito a un regulador, pero en su interior tiene una batería. Esta batería nos permite mantener encendido o con corriente eléctrica una computadora, un modem, equipos de transmisión durante 15 o 20 minutos. Hay unos mucho más grandes y ya te permiten tener refrigeradores o hay plantas de luz que te permiten mantener encendidas, inclusive cámaras de refrigeración. Pero para el uso casero y de oficina, un no-break es lo ideal. Porque imagínate que estás en alguna videoconferencia, en una transmisión, haciendo algún escrito importante o editando un video y se te va la luz. Un apagóncito de 15 segundos hace que la computadora se apague y pues pierdas lo que no tenías guardado, que por lo regular es todo. Entonces, con un no-break te proteges por 15 o 20 minutos. Son aparatos que además cuestan, cuando mucho, 1,800, 2,000 pesos, dependiendo de dónde lo compres, están al alcance de todo el mundo. Y la verdad es que sale barato contra el coraje o la desesperación que te puede dar el volver a empezar un trabajo que ya estabas haciendo. Eso pasa muy seguido, Juan. Sobre todo estamos trabajando en un artículo, vamos a suponer, estás trabajando y dices, qué bien me está quedando, me gusta cómo me está quedando. Este último párrafo, por ejemplo, qué bien me gusta, me gusta. Y se te va la luz, se te apaga la computadora. Y sí, se alcanza a rescatar algo, pero no como lo tenías. Y ya no puedes recuperar la idea, luego pasa eso, Juan. Exactamente. O si estás en una videoconferencia, imagínate que estás en una transmisión de la mesa política y de repente se les va la luz a alguien que está del otro lado, pues entonces, o sea, se suspende la transmisión. ¿Por qué? Pues porque se quedaron sin luz por un periodo a lo mejor de dos, tres minutos, pero dos o tres minutos cuando estás editando un video. Que tienes toda, editar un video te puede tomar dos horas y entonces lo empiezas a renderizar y si se te apaga la computadora tienes que no empezar, o sea, es catastrófico. Lo mejor es tener un no-break. Es trabajo tirado a la basura prácticamente. ¿Son una especie de reguladores estos equipos, Juan? Es igualito a un regulador, nada más que en su interior tiene una batería. Lo venden en cualquier tienda especializada en equipo de cómputo. En Amazon lo pueden encontrar, hay muchísimos. Si me mandan un mensaje a mi WhatsApp, yo les contesto con un link de Amazon para que lo puedan pedir y les llega hasta la puerta de su casa. Te digo, son aparatos que no llegan a dos mil pesos, mil ochocientos, mil quinientos y son muy útiles. Yo en mi caso particular, en la oficina, tengo uno dedicado para los modems. Están ahí conectados los puros modems. En otro tengo conectada la computadora de la recepción y en otro tengo conectado el DVR y en otro tengo conectada la fuente de poder de las cámaras. De tal manera que se va la luz y cada uno de los no-breaks opera de manera independiente. Porque entre más aparatos le conectes, pues menos te dura el tiempo de suministro de energía. Partiendo de esto que nos comentas, Juan, ¿cómo te fue a ti con el apagón? No, pues bien. No tuvimos ningún problema porque duró... Fueron pequeños cortes de menos de dos o tres minutos y bueno, lo único molesto es que cuando se va la luz, estos no-breaks activan una pequeña alarmita. ¡Bip, bip, bip! Y pues imagínate, seis, siete no-breaks sonando... ¡Di, di, di, di! Pues casi te quieres salir de la oficina corriendo. Pero en cuanto a información y todo, estuvimos bien. No nos pasó nada, no nos afectó. Pero siempre, siempre pensamos en los clientes. Porque sí, al día siguiente llegaron dos o tres clientes. En ese mismo momento nos hablaron. Oiga, estaba trabajando en algo, se me fue la luz y puedo recuperar el archivo, puedo recuperar el documento. Pues podemos intentarlo, pero lo mejor es que tenga un no-break. En los casos más graves, pasa que se descomponen los aparatos. Sí, por ejemplo, porque el disco duro, si es un disco duro mecánico, como el de la mayoría de las computadoras, está girando a 7200 o a 5400 revoluciones por minuto y si lo apagas de un jalón, la aguja puede dañar el sector, uno de los sectores del disco duro y pues hasta ahí llegó todo el disco duro. No nada más la información que estabas trabajando en ese momento, sino toda la que tenías almacenada ahí. Y digo, también una tele se puede descomponer, pero pues una tele no es tan importante como el disco duro de una computadora, donde tienes almacenado pues trabajos, recuerdos familiares, etcétera, etcétera. Queremos creer que estos cortes no van a volver a ocurrir. Vamos a confiar en la Comisión Federal de Electricidad, en la eficiencia de esta empresa, pero hay comunidades donde pasa de manera recurrente. Es súper recomendable entonces, Juan, que quienes tengan este problema recurrente de bajas frecuencias, de apagones, tengan estos no breaks. Es indispensable, sí, yo lo considero indispensable. No es muy recomendable, por ejemplo, si lo pones para una impresora láser, no porque consume demasiada energía, pero para una computadora, sí, o sea, sin ningún problema. Más computadora, modem, este, cualquier cosa de bajo consumo, sin ningún problema te soporta, este, por lo menos media hora, fácil. ¿Alguna recomendación de dónde adquirirlos, de dónde comprarlos? En cualquier lugar que esté, que sea una tienda, pues, que esté establecida, que te den tu factura, o que lo compren en Amazon. Si a usted se le descompuso su aparato en este apagón, si a usted le tocó parte de esto, también se puede comunicar con Juan de Ávila. Juan, nos proporcionas tus vías de contacto. Claro que sí, me pueden mandar un WhatsApp al 6677967719, lo voy a decir más despacito porque lo dije muy rápido, 6677967719, ahí estamos a sus órdenes, y en Instagram o YouTube estamos como Juan de Ávila MX, y ahí me mandan un mensaje, y con mucho gusto los atendemos. Ahí inmediatamente, Juan, bueno, no tan inmediatamente, se tarda un poquito, pero sí le responde, sí le responde Juan de Ávila, ahí va a estar atento a sus comentarios. Juan, te agradezco mucho, y nos da mucho gusto tenerte por acá, en el estudio, que sabemos, te hiciste una prueba antes de venir. Sí, traigo todos mis protocolos de seguridad, traigo mi alcohol, la cosa esta, el cubrebocas, todo lo que se necesita para cuidarme a mí, cuidarlos a ustedes, y cuidarlos a toda la gente que nos rodea. Desearles un muy feliz año, que tengan un 2021 muy exitoso, cuídense mucho, guarden la fiesta para el año que entra, la hacemos doble. Este año, pues, hay que, hay que, pues, adaptarnos a la realidad. Así es, bueno, pues, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Juan, y, por supuesto, te deseamos un feliz año, que la pases muy bien. Por acá nos dicen, acaba de salir un experto en este tema de los apagones, y pusieron fotos de la NASA, de la zona del supuesto incendio, y no hay registro de lo dicho anteriormente. Está interesante esto, Juan. A lo mejor alguien le bajó el switch, se tropezó por ahí, alguien que iba caminando y sin querer arrancó el cable. O se le fue el sistema. O se les fue el sistema. Sabrá él de ir a ese sistema. Un romita por ahí. A lo mejor. Muy interesante. Hablamos ahorita, hace un momento, antes de entrar en el corte, de estas teorías de la conspiración, que ahora, pues, es muy fácil armarse una teoría de la conspiración, pero, bueno, vamos a seguir investigando, a ver, a ver esta situación. Te agradezco mucho, Juan, de nuevo. Manuel, muchísimas gracias a ti y al público, que nos hace el gran favor de escucharnos. Siete de la mañana con 56, pausa comercial, y regresamos. Siete de la mañana.